El Ministerio Embajadores de Jesucristo presenta Testimonios que transforman Una propuesta diferente Entrevistas Testimonios y palabras de Dios para tu vida Hola, buenas noches, bienvenidos a este programa Testimonios que transforman Estamos ya terminando la Semana Santa Mañana es Domingo de Resurrección Recordarles a todos que estamos en un tiempo de reflexión Y por eso les invito a todos en sus hogares A cerrar sus ojos y a orar Señor, te damos gracias Por esta semana que culmina Te damos gracias porque hasta aquí nos has traído Te oramos Señor Para que Cristo sea revelado En nosotros y en nuestros hogares En el nombre de Jesús Amén Y a propósito de esta noche En que culmina ya la Semana Santa Y hablamos de reflexión También hablemos acerca de bendecir al Señor Por eso queremos compartir con ustedes La palabra de hoy que es Salmos 103 Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Estamos de regreso en Testimonios que Transforman Les recuerdo que pueden seguirnos a través de Instagram Y Facebook Además buscar nuestras entrevistas a través de YouTube Y seguirnos también la sintonía por Aquí TV Y Melaza Radio Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios ¿Qué querrá decir? ¿Cuáles son esos beneficios que no podemos olvidar? Veamos Y bien, estamos aquí en Plaza Belero Para Testimonios que Transforman Estamos aquí con un señor Que nos va a decir la pregunta y la respuesta acerca de ¿Qué beneficios tiene Dios para todos nosotros? ¿Qué beneficios tiene Dios para todos nosotros? Bueno, el beneficio que Dios tiene para nosotros Que hay que portarse bien con la familia Y con los vecinos Y con los amigos A que llevase bien Muchas gracias Muy buena respuesta ¿Qué beneficios tiene Dios para todos nosotros? Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida Porque una vez que lo aceptamos en nuestro corazón En nuestra mente Dios hace cosas maravillosas A veces al ser humano A veces al ser humano le parece difícil la situación del país O sea, cualquier otra cosa Pero en Cristo tenemos solución y tenemos vida eterna Amén Esa es la respuesta La pregunta es ¿Qué beneficios tiene Dios para todos nosotros? Bueno, los beneficios para nosotros es tener la vida eterna Arrepentir nuestro pecado Y así poder ser limpio por medio de la sangre de Cristo El Señor Jesucristo que murió por nosotros Amén Muy buena respuesta Lo dejamos Los beneficios que Dios nos ofrece a nosotros son múltiples Por ejemplo, la Biblia dice que la tierra y toda su plenitud son de Jehová Entonces, si todo lo que existe y lo que hay fue creado por Dios y es de Dios Ese es el primero de los beneficios Pero me quiero ir a un texto bíblico que casi todo el mundo conoce El Salmo 91 Entonces, vamos a ver cuáles beneficios ofrece Dios en el Salmo 91 Vamos a empezar desde el verso 3 Y dice, Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Es decir, que Dios Uno de los beneficios es que Dios está al cuidado de nosotros Y nos va a librar de todas aquellas cosas que quieran venir O que vengan O que hayan venido sobre nosotros Dice que el verso 4 Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro Nos da seguridad Dice el verso 5 No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que anda en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Es decir, Dios estará siempre contigo Hay otro texto que dice que aunque pase por las aguas No te ahogarás Aunque pase por el fuego No te quemarás Porque Dios siempre estará a tu lado Caerán a tu lado Mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará ¿Cuántas promesas nos ofrece el Señor Si nosotros aceptamos ser sus hijos? Promesas de sanidad De liberación Promesas de prosperidad espiritual De prosperidad económica Promesas de cuidar nuestra familia Pero lo más importante que Él nos ofrece Es salvación y vida eterna Recuerden de que por la amandad del hombre El hombre perdió el vínculo La oportunidad de vivir después de la muerte Entonces Dios mandó a su hijo Jesús A que muriera por ti y muriera por mí Jesús vino Dios se hizo hombre y vino a la tierra Y llevó todas tus transgresiones Tus pecados, tus enfermedades La llevó a la cruz del Calvario Y en una semana como esta Semana mayor o Semana Santa Nosotros estamos recordando Ese sacrificio que Jesús vino Y hizo por ti y por mí en la cruz Solo para que tú y yo fuéramos salvos Oigan esto señores ¿Qué más promesa? ¿Qué más beneficio que eso? ¿Qué es? Obtener vida después de la muerte Vida eterna Le damos gracias al Señor por eso Por sus beneficios sobre nosotros Sobre nuestra familia Gracias mi Dios En el nombre de Jesús Y si tú todavía no eres hijo de Él No, no has aceptado a Jesús Porque solo a través de Jesús Podemos llegar a Él Te invito a que en esta semana mayor Reflexione con relación a eso Y puedas aceptar a Cristo en tu corazón Y convertirte en hijo Coheredero del reino junto a Jesús Dios te bendiga Pastor Cecilio Valerio Desde Bávaro Verón, Punta Cana Para el Evangelio que transforma Testimonios que transforman Testimonios que transforman Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Y de tu amor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Júbreme Júbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Señor Y escóndeme Júbreme Yo estoy aquí Y abrázame Y escóndeme bajo tu san No me dejes y deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad Es cuanto más te anhelo, es cuanto más yo necesito Oír tu dulce voz diciéndome que estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndete bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndete bajo tus alas, oh Señor No me dejes y deja que sienta de tu gracia y de tu amor Y estamos muy contentos porque Testimonios que Transforman está llegando a las esferas del extranjero Desde allá tenemos a los pastores Juan y Génesis, pastores y adoradores Ellos vienen predicando la palabra desde Ecuador y tienen un mensaje poderoso para ustedes Hola, somos Juan y Génesis del dúo Juan y Génesis y queremos compartir tu historia Nos casamos en el año 2010 y formamos lo que se llama el Ministerio Juan y Génesis Nosotros no teníamos recursos cuando teníamos el sueño de grabar música y tuvimos que hacer cosas que no queríamos hacer al momento Pero para lograr el sueño tuvimos que hacer Este Ministerio cuando comenzó era simplemente un sueño y una visión de lo que queríamos Y comenzamos trabajando con lo que teníamos en ese momento Que era hacer tortas, trabajar casa por casa, vendiendo panes, vendiendo cosas para poder juntar lo que en ese momento se podía juntar para lo que costaba una producción musical La verdad fue bastante duro ese tiempo porque en nuestro país la situación estaba cada vez empeorando Y fue una situación en la que nosotros fuimos en contra de todo lo que estaba pasando Y nos juntamos, nos unimos en este proyecto y empezamos a trabajar juntos para poder pagar las pautas de grabación Poder pagar lo que eran las mezclas, todas estas cosas Y la verdad fue un tiempo muy sacrificial pero que al igual me siento orgullosa porque creo que si no hubiésemos avanzado en ese momento de esa forma En este momento no supiéramos valorar lo que estamos haciendo Duramos dos años y medio, tuvimos que irnos a un lugar donde no estaba nuestra familia Porque nuestra familia no nos apoyaba, no sé si se recuerda No nos apoyaba y tuvimos que irnos, ellos nos decían estudia, ellos nos decían trabaja Pero no hubo ese apoyo y nosotros dijimos, bueno si no nos importa que ellos no nos apoyen, nosotros si queremos hacerlo Y trabajamos dos años y medio, como ella lo dice, vendiendo helados, vendiendo tortas, vendiendo lasañas Trabajando casa por casa, dos años y medio hasta que logramos el objetivo Y cuando logramos ese objetivo Dios nos permite ir a las naciones Nos permite ir a Colombia, a Panamá, nos permite pasar de nuestra frontera Y llegar a Ecuador después y pastorear la obra que estamos ahora Pero nada fue fácil, nada fue fácil porque hay mucha gente que no se atreve a hacer nada Y le da pena hacer algo, no tiene los recursos Y dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer Pero nosotros nos atrevimos, salimos a la calle sin recursos Buscamos los recursos y después Dios nos sacó a la nación Y hoy por misericordia estamos pastoreando de Ecuador Sí, estamos acá en la ciudad de Palestina Dios nos ha permitido dirigir una obra El cual es muy hermoso y es un trabajo muy hermoso Porque estamos pastoreando en la iglesia Y ha sido un tiempo de honra que realmente el Señor ha respondido mucho más De lo que nosotros esperábamos Y no ha sido en vano todo lo que hemos hecho Porque en conjunto hemos ido trabajando día tras día Por el enfoque realmente de lo que queremos Que es poder llevar a través de la música Un mensaje positivo y un mensaje de Dios a todas esas personas También el Señor nos ha dado la oportunidad de estar acá En este lugar que también hemos ido de bendición En una tierra que no es de nosotros Entonces todo ha sido bajo un plan de Dios Que ha sido el plan perfecto De que quizás en un momento Quizás a muchas personas les tocó emigrar así como nosotros Y sacar ese confort a veces de que tenemos en nuestro país El Señor nos permitió eso a nosotros Y estar acá y ponernos en un lugar de honra Entonces todo ese sacrificio que hemos hecho En algún momento siempre Dios lo recompensa Así que Dios puede transformar tu vida Tu testimonio, tu testimonio Y todo lo que hagas Si emprendes, si crees en Él Y si te esfuerzas Dios cambia a las personas Y si tú quieres que Él te cambie Haz tu parte que Él va a ser la suya Bendición ¡Gracias! 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 Si me tocas, sano seré Señor Si me hablas, aumentas mi fe Si me limpias, limpio seré Señor Como unos ciegos muy tras de ti Señor Desesperados por llamar tu atención ¡Gracias! 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 Invocando tu dulce presencia Señor Como unos ciegos muy tras de ti Señor Desesperados por llamar tu atención Fuego, quémame hoy Fuego, límpiame hoy Fuego, que si me tocas no seré igual Fuego, quémame hoy Fuego, límpiame hoy Fuego, que si me tocas no seré igual Toca, toca Señor, toca, toca Señor, toca Que si me tocas no seré igual Juego, quémame hoy, fuego, límpiame hoy Juego, que si me tocas no seré igual Toca, toca Señor, toca, toca Señor Toca, que si me tocas no seré igual Juego, quémame hoy, fuego, límpiame hoy Juego, que si me tocas no seré igual Es que sin ti no seré igual Escucha este y todos los sábados Las Tardes de Wilzer y Julie El Magazine Cristiano Música, biografías, concursos, alimentos para el alma Entrevistas y más Las Tardes de Wilzer y Julie El Magazine Cristiano Todos los sábados Desde las 4 de la tarde Las Tardes de Wilzer y Julie De Wilzer y Julie Por Melaza Radio Melaza Radio Las Tardes de Wilzer y Julie El Magazine Cristiano Una producción del Ministerio Embajadores de Jesucristo Y sin reserva producciones Tienes hambre y no puedes dormir Ven al Rincón Venezolano En Pueblo Bávaro Y disfruta de nuestro menú Tradición y sabor en tu mesa Calidad y servicio Platos típicos Buen ambiente y música Calidad y servicio En Pueblo Bávaro El Rincón Venezolano Yo estoy aquí de tarde Limpio De tarde se está dando un curso técnico para los niños El cual yo lo gestivo Y me siento feliz de la vida aquí Con el equipo Con la gente Mi abuelita me dijo Si yo votara aquí De donde yo era Mi abuelita no preguntó nada Mi abuelita me dijo Hay que ayudarla Y aquí tengo 4 años Aquí estoy Yo nací así señora Hablando así Caminando así Pero no me he limitado Para que vean que los discapacitados podemos Porque Dios nos da la fuerza El Centro de Formación de la Provincia de la Altagracia Cefopa Anuncia a la población su oferta académica para los siguientes cursos Electricidad de residencial Técnicas y estrategias de ventas Bartender y camarero de restaurante bilingüe Contabilidad Informática Y mandos medios Aprovecha esta magnífica oportunidad que te ofrece El Centro de Formación de la Provincia de la Altagracia Cefopa De realizar uno de estos cursos gratis Requisitos Tener el octavo grado aprobado Y copia de la cédula de identidad Tenemos horarios flexibles en la mañana La tarde Y los fines de semana Para más información Llamar al teléfono 809-554-8575 O dirigirte a nuestras instalaciones ubicadas en el kilómetro 1 de la carretera Higüey La Otra Banda Y estamos de regreso nuevamente en su programa Testimonios que transforman Recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook e Instagram Y buscar nuestras entrevistas a través de YouTube Sintonizarnos por Melaza Radio y Aquí TV Esta noche tenemos con nosotros a Beatriz de Pérez Mejor conocida como la sierva del alfarero Oriunda desde Venezuela Un pueblo muy querido por nosotros los dominicanos A propósito que les tenemos para acá para nuestro país Cuéntenos cómo se siente Bienvenida doña Beatriz La sierva del alfarero Bueno, yo me siento muy bien Aquí he conocido gentes espectaculares Que han abierto las puertas para nosotros avanzar Como mis hijos Emprendiendo Hemos sido muy acogidos aquí en este país Doy gracias al Señor por ello Estoy agradecida de República Dominicana y su gente Hablando un poquito para entrar en materia Hablando de ser acogida en nuestro país República Dominicana ¿Cómo llega usted al país? ¿Cómo decide salir de su tierra para llegar a una tierra nueva? ¿Cómo es esta experiencia? Bueno, después del problema que hubo en Venezuela Que tuvimos que emigrar mucha gente Ya mis hijos ya se habían venido unos adelante Y luego me traen a mí Y a mi esposo Papá de los muchachos Entonces así fue Y cuéntenos un poquito acerca de este nombre tan peculiar Y tan llamativo como la sierva del alfarero ¿Cómo surge este nombre? Usted canta, tiene una trayectoria desde su niñez en el canto Y se hace llamar la sierva del alfarero ¿Cómo surge este nombre? Este nombre surge después que yo oigo un mensaje titulado el alfarero Entonces ahí es que se comienza esa trayectoria mía Porque compuse una canción llamada el alfarero Debido a un mensaje que oí en una iglesia Eso tocó mi vida Y desde el año 84 para un 7 de febrero Yo decidí servirle a Cristo 84 es decir hace ya buenos años Sí, ahí empiezo a componer la canción el alfarero De ahí fui componiendo Porque para la gloria de Dios soy cantautora De la música venezolana de los llanos centrales Entonces así empieza Toda esta historia, toda esta trayectoria La sierva del alfarero es inspirada por algo Llega a los pies del Señor Entrega su vida al Señor Y empieza a componer música para Dios Pero esa niñez ¿Quién inspira a la sierva del alfarero a incursionar en la música? Ya desde niña a mí me gustaba mucho Cantar en la escuela Yo muy niña me invitaban a los eventos Estuve en un programa radial de muy niña Pero no, eso se quedó allí Yo me casé muy joven Y ahí lo que hice fue, bueno Atenderle a mis hijos Ya después cuando ellos están ya grandes Que se pueden uno atender al otro Ahí es que me decido Porque ya yo tenía conocimiento de la palabra Porque enfrente me quedaba una iglesia Y ya mis hijas se congregaran Van desde pequeñas allí Y siempre me visitaban los pastores Y siempre estaba ahí En el evangelio prácticamente Pero no decidía de un todo a servirle Y a explotar esto que el Señor me tenía tan maravilloso Como eso de ser cantautora Con su letra Con la letra cristiana ¿Cuál es la historia de esta canción el alfarero? ¿Cómo surge esta canción? ¿En qué momento surge? Siempre hay un momento de inspiración Un momento en el que decimos ¡Wow! Me llegó esta canción Tengo que escribirla porque si no se me va Antes de que usted nos la cuente Vámonos a una pausa comercial Y ya regresamos con la sierva del alfarero El ministerio embajadores de Jesucristo El evangelio que transforma Te invita a sus servicios Los días martes de discipulado A las 7.30 de la noche Jueves de recarga A las 7.30 de la noche Los domingos A las 9.30 de la mañana Servicio de adoración Y a las 7.30 de la noche Super Sundae La iglesia Embajadores de Jesucristo Está ubicada en la calle Primera De Villa Progreso Frente a la bomba de tropigás Verón Mayor información Comunícate a los teléfonos 829-977-6245 849-623-4265 Embajadores de Jesucristo Con el pastor Cecilio Valerio Una iglesia para gente rota Para gente rota Estamos de regreso Aquí en Testimonios que transforman Y nos acompaña La sierva del alfarero Antes de ir a la pausa Hablábamos acerca de ¿Cómo surge esta canción? El alfarero ¿En qué momento de su vida Se encontraba usted? ¿Cómo llegan las letras De esta canción a usted? Esto llega de una forma maravillosa Yo estaba frente de la iglesia Que quedaba, como dije antes Que queda frente de mi casa Allá en Venezuela Entonces Yo cargaba a mi hija Yuli Tenía como ocho meses Mi hija y yo la estaba cargando Apapachándola Así yo Con mi hija Y Este Se empieza a desarrollar Un mensaje titulado El alfarero Ahí en esa iglesia De frente de la iglesia O sea que empezaron La gente a decir La sierva del alfarero No, no Sino que empieza El La prédica del alfarero Y yo empiezo A oírla Y ese mensaje Tocó mi vida Que eso fue algo Inolvidable Para mí Y tal como lo dice la canción Así sucedió Que está la canción escrita Tal como el momento Lo que yo sentí Lo que yo viví Eso fue tan Tan Fabuloso Que yo de momento Agarré a mi hija Y salí corriendo Por la parte así Del garaje De la casa Y yo Ay Ay Mira eso fue Un toque maravilloso Pero Yo enseguida No empecé En ese tiempo A servirle al Señor Sino tranquilamente Transcurrieron Transcurrieron tiempo Unos años Y para el 84 Que yo decido De verdad Servirle a Cristo Ahí Escribo la canción Tal cual fue el testimonio Vivido allí De esa prédica Y ahí empiezo A componer Y componer Y Hice mi primera Grabación Y de allí Empiezo a viajar Con puramente Con las pistas Empiezo a hacer Viajes misioneros Con mi hija Que ya mi hija Este Pastora Del centro Del centro Misionero Bautista De Amazonas Empiezo a viajar Por las zonas Indígenas Con ella Como Misionera voluntaria Bueno Viajando Por ríos Por bueno En todo En avionetas En todo Lo que el señor Ponía A la mano Para hacerle Esos viajes Pasando sustos En esos ríos En el río Orinoco Tantos ríos Grandes Que hay allí En Venezuela Dios me permitió Tener experiencias Maravillosas Llevando el evangelio ¿Podría contarnos Alguna de esas Específicamente Por ejemplo Cuando usted habla De indígenas Que llama tanto La atención ¿Podría contarnos Alguna historia Sobre ello? Bueno Tuve experiencia Muy maravillosa Por ejemplo Donde Tuvimos que trabajar Con Por ejemplo Tres etnias Diferentes A mi se me tocó Darle el mensaje A un grupo De mujeres Y unas eran Etnias Piaroa Otras Yanomami Curripaco Entonces Tenías que tener Traductores Para tu decirle A una Cristo te ama Tenías que esperar Que el traductor Se lo dijera ¿Y eran receptivas A ese mensaje Cristocéntrico? Sí Y llegaban Entendían Y llegaban Y eso era Una bonita labor Que se hacía En aquel sitio Y como ya había Iglesias sembradas Ahí en esa selva Se congregaban Hacían viajes Por esa selva En botecitos En cosas Con la familia Para llegar A aquellos sitios Para congregarse Y ellos Se alegramos Mucho Cuando Dios Permitía Que fuéramos Misioneros A aquel lugar Porque nosotros Le llevábamos Ropa Medicina Habían unos hermanos De los Estados Unidos Que ellos Se abocaban A esa labor Y nos mandaban Insumos Entonces Se llevaban Médicos Se hacía operativos Médicos Había muchos niños Enfermos Con ronchas Cosas en la piel Entonces se llevaban Muchas cremas Para esos niños Y bueno Comida Toda una labor Misionera Si una labor Muy bonita Yo tuve el privilegio Que Dios me permitió En mis tiempos Cuando estaba dura De andar por aquellos lugares Pasaba unos sustos Aquí la podemos Bautizar Como la sierva Misionera Del alfarero Podría cantarnos Un poquito Entonarnos Un poco De esta canción Del alfarero Podría compartirla Con quienes Nos escuchan Desde la radio Desde la televisión Tú eres El alfarero El alfarero Yo soy El barro En tus manos Conmigo harás Lo que quieras Lo que quieras Alfarero Soberano Tú eres El alfarero El alfarero Yo soy El barro En tus manos Conmigo harás Lo que quieras Lo que quieras Alfarero Soberano Bien Bueno Hablando de todo Un poco Sabemos que En las carreras Musicales En cualquier ministerio Existen sus altas Y sus bajas ¿Cuál considera usted Que ha sido Ese momento El momento Más crítico En su vida Como cristian? Precisamente Cuando estoy Que voy a grabar Este CD El alfarero Por problemas De salud A mí me baja La hemoglobina En nueve Y yo estaba Que me iba De lado Y yo tenía Que meterme En el estudio Ya había pagado Las horas En el estudio Y tenía Que grabar Porque iba A perder Ese dinero Y estuve Con el conjunto Musical En la casa Ensayando Y estuvimos Hasta las doce De la noche Y yo cada momento Me salía Del tono Del alfa Y el director Me dice Era el alpista Me dice Hermana Pero si ya Eso ya está Ya para montar ¿Lo que te pasa? La hemoglobina En nueve Hermana Y yo estaba Que me iba De lado Y cada momento Iba Al baño Porque eso Era una cosa Que tenía ahí Este Horrible Menospáusica Ya Bueno Ya usted sabe Entonces Este Sin embargo Dios me permitió Yo lo voy a hacer Yo voy a seguir Yo voy a avanzar Y superé todo eso En ese problema De salud Y Y pude salir adelante Y Grabar Grabé La gloria Así es para el Señor Que bueno Y así ha llegado A muchas otras personas Ya para terminar Este Quisiéramos Que usted Hable Porque quizás La gente Piensa Bueno Yo estoy avanzado De edad No voy No voy a ir A la iglesia No me voy a meter En esto Y tal Pero vemos Que usted Sigue predicando Y sigue hablando De Cristo Y sigue cantando Y sigue llevando Un mensaje Acerca de la palabra Acerca de lo grande Y poderoso Que es Dios En nuestras vidas ¿Cuál es su mensaje Final Para estas personas Que nos están Escuchando esta noche? Bueno Que para servirle A Cristo No hay edad Hay que servirle Desde que uno Llega al Señor Ya tiene que abocarse A esa responsabilidad De llevar esas buenas Nuevas de salvación No importa la edad Ya yo cumplí Mis 70 Y estoy dispuesta De darle Con todos los hierros Con todo Lo que me quede Para la gloria Del Señor Hasta lo último Hasta lo último Acuérdate del Señor En los días De tu juventud Para que en los días Malos tengas En el contento Amén Así es Bueno Beatriz Muchas gracias Por acompañarnos En esta noche Igual manera Bueno Gracias Para mí fue un placer Estar en este Canal Aquí TV Y gracias Por esta invitación Gracias a sus patrocinantes A todos Gracias A Siempre será Bienvenida Aquí Gracias Muchas gracias Beatriz Bueno Y escucharon A Beatriz De Pérez La sierva Del alfarero Que estuvo esta noche Con nosotros Para despedir Este maravilloso Programa Les dejamos Con su música Hasta la próxima Hasta la próxima Tú eres el alfarero El alfarero Yo soy el barro En tus manos Conmigo harás Lo que quieras Hay lo que quieras Alfarero Soberano Tú eres el alfarero El alfarero Yo soy el barro En tus manos Conmigo harás Lo que quieras Hay lo que quieras Alfarero Soberano Tú le diste La razón De vivir A mi existencia Por eso es que Ahora te canto Y me la paso Contenta Porque yo he creído En ti Y en todas Tus promesas Tú le diste Tú le diste La razón De vivir A mi existencia Por eso es que Ahora te canto Y me la paso Contenta Porque yo he creído En ti Y en todas Tus promesas Tus promesas Fue un mensaje Titulado Ay titulado Por nombre El alfarero Los ojos Se me nublaron Y aquí en mi ser Sentí un acontecer Nuevo Fue un mensaje Titulado Ay titulado Por nombre El alfarero Los ojos Se me nublaron Aquí en mi ser Sentí un acontecer Nuevo Yo cobarde En el momento Del lugar Salí corriendo Para no caer Postrada A los pies Del alfarero Pero no Transcurren tiempos Cristo me toca Llega de nuevo Para el año 84 Para el 7 de febrero Yo le abrí De par en par Las puertas Al alfarero Desde entonces Y hasta ahora Para mi Cristo es primero Este programa Llegó a ustedes Gracias a Embajadores de Jesucristo Y sin reservas Producciones Testimonios Testimonios Que transforma Una propuesta Diferente Entrevistas Testimonios Testimonios Y palabras de Dios Para tu vida Usted está viendo Aquí te ve Solo aquí Testimonios 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 Gracias.